Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Este es un canal dedicado al fascinante mundo de los videojuegos, así que si los videojuegos son tu hobby favorito, te invito a que te suscribas. Señores, ¿para qué vamos a comprar una consola de nueva generación? ¿Habéis comprado una PlayStation 5? ¿Habéis comprado una Xbox Series X? ¿Series S? Pues señores, no sé para qué lo habéis hecho, yo no sé para qué me he comprado una Xbox Series X, ¿por qué quiero comprar una PlayStation 5? La verdad es que cada día lo dudo más, cada día lo tengo menos claro, la gracia de haber comprado estas consolas. ¿Por qué? Pues porque desde la prensa me están diciendo que no son necesarias, entre comillas. Que nos podemos quedar con nuestras consolas de generación anterior y que no nos vamos a perder absolutamente nada. Por esa regla de tres, a lo mejor nos podríamos haber quedado también en PlayStation 3 o en PlayStation 2, ¿no? Señores, hoy os traigo un par de artículos que vamos a ver, un par de artículos de Hobby Consolas, prensa española, en los que vamos a ver. En el primer artículo vamos a ver, bueno, es un artículo de opinión de la directora de Hobby Consolas, diciendo que realmente no hay que comprar una consola de nueva generación. No es necesario, que no entiende por qué hay tanta locura con la gente por comprar una PlayStation 5 o una Xbox Series, que no hay problema. Que no nos preocupemos y que continuemos con nuestra PlayStation 4 o Xbox One, sin ningún tipo de problema. Eso es lo que dice este artículo que ahora vamos a ver y que vamos a profundizar en él. Y la segunda parte del vídeo vamos a ver otro artículo que acaba de salir en Hobby Consolas, también en Hobby Consolas, que vamos a ver que desde mi punto de vista contradice hasta en cierta medida lo que comenta el artículo de opinión de la directora de Hobby Consolas. Y es sobre la característica más deseada por los jugadores que echan de menos en PlayStation 5. ¿Qué es lo que más echamos de menos en PlayStation 5 y que más queremos que se implemente? Pues eso lo vamos a ver en la segunda parte del vídeo. Así que señores, sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno señores, esto lo voy a leer desde Hobby Consolas. Bueno señores, ya sabéis que yo estoy muy contento con mi Xbox Series X, el inicio del vídeo hablando de para qué hemos comprado las consolas, obviamente era una pregunta retórica, era una broma, realmente yo estoy contentísimo con Series X, de hecho hice un vídeo hablando de que Series X me ha cambiado la vida como jugador a bien, de una manera exagerada. A día de hoy disfrutamos de unas consolas absolutamente brutales y que, como digo, a mí me han hecho la vida muy muy fácil. Me están haciendo la vida muy muy cómoda, estoy disfrutando más que nunca de los videojuegos y estoy seguro de que aquellos que hayáis comprado una PlayStation 5 también estaréis muy contentos con vuestra máquina a grandes rasgos en general, ¿vale? No puedo hablar por experiencia propia porque lamentablemente no he podido hacerme con una todavía, pero pronto, en cuanto se establece un poquito el stock, traer mi consola, hacer el unboxing y demás. Pero por experiencia propia voy a hablar de Xbox Series X, pero también se puede aplicar a Xbox Series S y en alguna medida también se puede aplicar a PlayStation 5, porque estoy seguro de que aquellos que hayáis comprado vuestras consolas de nueva generación estaréis bastante contentos con ellas. Lo veo en los chats, en los directos, en los estrenos, en los comentarios. Prácticamente todo el que ha comprado una consola de nueva generación, sea la que sea, haya decidido comprar una consola de Microsoft o una de Sony, está contento con ella. Está contento con lo que ofrece. Así que bueno, vamos a ver este artículo. Aquí tenemos un artículo de Sony A.Rance que dice ¿Qué pasa con la demanda de consolas de nueva generación? Parece ser que es un artículo, entre comillas, según el título, parecería que fuera un artículo, vamos a decir, leyéndole la cartilla a Sony y a Microsoft por no ser capaces de igualar la oferta a la demanda que hay, ¿no? De igualar la cantidad de consolas con las que estamos demandando los usuarios. Pero ahora vamos a ver que realmente no es así. Hay cosas del artículo con las que puedo estar de acuerdo y hay otras con las que no. Vamos a verlo porque esto tiene chicha. Cada día que pasa estoy más sorprendida con la demanda que hay de consolas de nueva generación. Del empeño que ponen algunos de conseguirla a toda costa, incluso cueste lo que cueste, y de las ganas que tienen de estrenar unas máquinas que por el momento poco tienen que estrenar. Cueste lo que cueste se refiere, imagino, a la gente que las compra para revenderlas más caras. Hay alguien que se ha hecho con una consola de reventa más cara. Yo diría que cada uno haga con su dinero lo que quiera, pero yo no pagaría mucho más del precio que vale, sinceramente. Yo me quedaría con el precio oficial y si tengo que esperar, esperaría. Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no tienen que coincidir necesariamente con la posición de Axel Springer o Hobby Consolas. Imagino que Axel Springer, no sé si sea un patrocinador o el conglomerado de empresas a los que pueda pertenecer Hobby Consolas o lo que sea. Lo entendía perfectamente en Navidad con PlayStation 5 y Xbox Series recién lanzadas, porque cuando te bombardean con un nuevo producto siempre tienes ganas de probarlo. Ese instinto de querer saber de primera mano de qué hablan todos, ese cosquilleo que te produce abrir una caja nuevecita y sacar de su interior un pedacito de futuro para comprobar por ti mismo si de verdad era el futuro o exageraba. En ese momento hace ilusión conseguir una nueva consola, igual que un juego que acaba de salir, aunque muchas veces termine con el plástico puesto en la montaña de juegos pendientes. A muchos nos puede la emoción, pero pasado ese primer momento de impulso, ¿qué motivación hay? Pues, claro, jugar a algo distinto. Ahí lo tenemos, ¿no? Jugar a algo distinto. Vale, me voy a quedar con esa frase. La motivación de comprar las nuevas consolas es jugar a algo distinto. Según dice Sonia, en los últimos relevos generacionales no ha habido grandes juegos de esos de desenquejarte la mandíbula, pero al menos juegos había. Juegos que no podías jugar en tu viaje a consola y que te dejaban entrever las posibilidades del cacharro por el que acababas de empeñar un riñón. De hecho, en tu presupuesto sumabas al precio de la consola el de uno o dos juegos y hasta un segundo mando. En esta ocasión no solo no hay juegos especialmente especiales, puñetas, es que no hay ni juegos exclusivos, salvo una contada excepción. Y esas excepciones tampoco es que sean de tirar cohetes. Si es triste el panorama de PlayStation 5 con apenas un puñado de exclusivos, más triste es el de Xbox Series X, al menos de momento. Bueno, vamos a pararnos aquí, vamos a ver todo esto. Señores, la pena, como comenta aquí Sonia, por lo que no tiene sentido, es que no hay juegos exclusivos de nueva generación, entiendo. En PlayStation tenemos varios juegos de nueva generación ahora mismo. Yo diría que el más interesante puede ser Demon's Souls, que como he dicho más de una vez, no es el tipo de juego que a mí me gusta. Ahora viene Returnal, que hay gente que está hablando bastante bien. Parece ser que el juego está gustando a la gente que lo ha probado, parece ser. Pero bueno, ahí tenemos dos juegos exclusivos. En Xbox, exclusivo, exclusivo, únicamente tenemos The Medium, que aquellos a los que nos gustan las aventuras gráficas de horror, survival horror, etc. Aunque no son survival horror, pues nos ha gustado bastante. Sin ser tampoco la segunda venida de Jesucristo, pero bueno, un juego que está bastante interesante. Claro, como la mayoría de los juegos se pueden jugar en la generación anterior, ya no merece la pena. ¿No? O sea, un juego que te permitan también jugarlo en PlayStation 4, ya no merece la pena. ¿Ok? Que por este artículo es lo que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, ahora esta semana que ha salido Judgment, que he traído el análisis al canal y que lo he estado recomendando, comprarlo para Xbox Series X no merece la pena. Ya que sale de nueva generación, pues es mejor jugarlo en menos resolución, en menos frames, y con menores cargas gráficas y menores capacidades técnicas, en lugar de jugarlo con la nueva generación, ¿no? Aquellos que os hayáis comprado Judgment para PlayStation 5, ¿para qué lo habéis hecho? Si podríais haberlo comprado para PlayStation 4 y jugarlo en peores condiciones. Esto se aplica tanto a PlayStation como a Xbox. Cosa que me llama bastante la atención que este artículo haya sido escrito por una persona que lleva tantos años en este medio, ¿no? En Hobby Consolas. Si otros saltos de generación no han sido para tirar cohetes, el de esta ya da hasta un poco de apuro. Y aún así hay miles de jugadores deseosos de hacerse con una de estas nuevas máquinas que son continuistas hasta en su interfaz de usuario. ¿A qué quieres jugar que no puedas hacerlo en tu consola actual? Bueno, continuista en la interfaz de usuario, cosa que a mí no me parece negativo, ya lo he dicho de Xbox Series X. En los medios españoles también se hablaba de que el salto generacional se veía nada más que en la interfaz de PlayStation 5. Entonces, ¿estás metiendo también a PlayStation 5 con que la interfaz de usuario es continuista? Cuando salió la consola decíais todo lo contrario. Un poco curioso, ¿no? Es posible que la escasez de consolas haya provocado un efecto llamada, como cuando se agota el papel higiénico durante el confinamiento. No es que te hiciera falta, pero como todo el mundo se llevaba tres paquetes, tú no ibas a ser menos, porque si se agotaba sería por algo. Bueno, en este caso las consolas se agotan, además de porque hay ganas de una nueva generación, porque hay muy pocas. Entonces, es normal. Esta escasez va para largo, porque no depende ni de Sony ni de Microsoft, sino de unos semiconductores que nadie sabía que existían. Nadie sabían que existía, ¿vale? Nadie, sujeto en singular, verbo en plural, ¿ok? Directora de Hobby Consolas, ya vemos lo que tenemos aquí en la prensa. Y que apenas cuestan un euro, pero que están detrás de toda la tecnología que consumimos hoy día. Muchas veces sin medida. Eso y los especuladores, claro. No va a ser cosa de ajustar producciones. No se va a arreglar en un par de meses, va a seguir habiendo escasez bastante tiempo. Un tiempo en el que habrá pocos exclusivos que llevarse al mando para sorprenderse. Un tiempo que les va a venir de lujo a las desarrolladoras, que otra norma no escrita en los últimos relevos generacionales, no dejan de retrasar juegos. Un tiempo que quizás sirva para cuando haya consolas en cantidad suficiente, también haya juegos que realmente nos hagan pensar, vaya, sí que merecía la pena saltar de generación. Bueno, aquí hay varias cosas que comentar. La primera es que el salto de generación no se debe únicamente a los juegos. Hay muchísimas cosas que mejoran la vida. En Series X, Series S, solamente, señores, solamente con los tiempos de carga y con el Quick Resume, a mí me han cambiado la vida. A mí me han hecho aprovechar cada segundo como jugador. Señores, estoy jugando a Yakuza Like a Dragon y las pantallas de carga no tienen tiempo de que aparezca el simbolito de cargando. Justo cuando va a aparecer el simbolito de cargando ya ha empezado el juego otra vez. Señores, una verdadera maravilla y estoy seguro de que en PlayStation 5 es exactamente igual. Entonces, ¿esto no merece la pena? ¿Esto no merece la pena? Quick Resume, los juegos directamente, en cuestión de segundos, los tienes justo donde los dejaste. Juegos en formato físico, sacas el CD, juegas a todo lo que tú quieras, luego vuelves a meter el CD y el juego está exactamente donde lo dejaste. Una verdadera locura, señores. Absolutamente impresionante. Pero claro, como los juegos, o muchos de ellos, la mayoría, los puedes jugar en One, en One, que bueno, las características técnicas son las que son, pues ya no merece la pena el salto de generación, ¿no? De momento yo no me agobiaría mucho por pillar o no pillar una PlayStation 5 o una Xbox Series. Al fin y al cabo, poco hay que no puedas jugar en tu consola actual. Y mientras los juegos que se lancen sigan siendo multigeneracionales, poco vamos a ver realmente sorprendente. Me da la sensación de que la retrocompatibilidad se va a usar mucho en estos primeros meses para tener a todos los usuarios contentos sin contentar a ninguno realmente. En el fondo yo creo que realmente, yo creo que realmente, realmente, ok, vale, aquí la repetición está a la orden del día. En el fondo yo creo que realmente no hay tanta demanda, que no es un problema real, que no hay tantísima gente detrás de una PlayStation 5 o una Xbox Series X. La Series S sí encuentras stock. Hay stock de Series S porque los bots no están cazándola, ¿vale? Los bots se están dedicando a comprar la Series X para revenderla. Simplemente, como hay pocas consolas, los que la buscan generan mucho ruido. Ambas compañías han dicho, una con datos, otra sin ellos, que ha sido el mejor lanzamiento de la historia. ¿Qué podría haber pasado si no hubiera escasez de componentes? Probablemente que las estanterías estarían llenas y el debate sería justo el contrario. ¿Para qué una nueva generación de consolas, si no hay juegos exclusivos anunciados y los que hay, se retrasan? Bueno, aquí hay varias cosas que comentar, ¿no? El tema de, bueno, aparte de cómo está escrito el artículo, que, bueno, yo qué sé, eso ya dice mucho de quién dirige el medio de comunicación. Señores, ¿para qué vais a jugar a los juegos en la nueva generación, si lo podéis jugar en la generación anterior? Aquellos que hayáis comprado una PlayStation 5, una Xbox Series, que sepáis que habéis hecho el tonto. Yo, el primero, yo, desde que he puesto la Series X aquí, he guardado la One X y no la he vuelto a sacar. Y yo he estado bastante contento con la One X, pero hay cosas, como por ejemplo los tiempos de carga, el Quick Resume, etc., que hacen que yo jamás considere volver atrás. Y estoy hablando de la One X, no de la One Fat, ni de la One S, de la One X. Pues nada, pues el Resident Evil Village, vamos a jugarlo en nuestra Xbox One Fat o en nuestra PlayStation 4. Mejor que en una PlayStation 5 o que en una Xbox Series X. Señores, que cuando cambiéis de móvil, si no hay aplicaciones específicas para el móvil nuevo, mejor os quedáis con vuestro móvil anterior. Cuando cambiáis de tarjeta gráfica o actualizáis vuestro PC, si no hay aplicaciones o programas específicos para la tarjeta gráfica nueva que habéis incluido, mejor no lo cambiéis. Cuando compréis, yo he comprado una tele 4K poco antes de comprar la Series X, un mes antes. Como los programas que voy a ver, las películas son las mismas, las series son las mismas, y al final voy a jugar a los mismos videojuegos, ¿para qué pasar a 4K, HDR, etcétera, etcétera, si podemos seguir jugando a 1080 o a 720? ¿Para qué? ¿Para qué dar el paso hacia adelante si al final el juego es el mismo? ¿Para qué vamos a jugar a 60 FPS en un juego de acción 60? O ahora que se ha desbloqueado con el FPS Boost los 120 en ciertos juegos, ¿Para qué vamos a pasar a mayores FPS si podemos jugar los juegos a 20 FPS y con tirones y caídas de resolución, etcétera? ¿Y texturas que parecen de la PlayStation 2? Señores, ¿para qué? ¿Para qué, señores? ¿Para qué? Bueno, pues una vez dicho esto, ¿vale? Que parece ser que... Yo lo he dicho aquí, señores, aquellos que hemos comprado una Xbox Series, aquellos que habéis comprado una PlayStation 5, a día de hoy tenéis más que jugar que nunca, en ningún inicio de generación habíamos tenido tanto a lo que jugar. Pero es que voy más allá. La característica más demandada de PlayStation 5 es la retrocompatibilidad con PlayStation 1 y PlayStation 3, según una encuesta de más de 90.000 participantes. La retrocompatibilidad no es necesaria. Yo lo llevo diciendo aquí desde el principio. Lo llevo diciendo aquí desde el principio. No voy a leer todo el artículo, ¿vale? Aquí lo tenéis. Está un poquito de relleno. Te dice que, bueno, que PlayStation 5 tiene retrocompatibilidad con PlayStation 4, con prácticamente el 100%, el 99%. Creo que eran 10 juegos que no eran retrocompatibles. Prácticamente todos aquí lo teníamos, ¿vale? Tenemos aquí el artículo. Como vemos, ¿qué mejoras todavía quieres en PlayStation 5? El 72% de 93.000 votantes pide retrocompatibilidad con PlayStation 1 y PlayStation 3. Yo aquí quiero decir una cosa. A todos aquellos que dicen que la retrocompatibilidad no es importante, la retrocompatibilidad es algo que se pide pero no se usa, etc. Aquellos que habéis comprado PlayStation 5, estáis jugando a vuestros juegos exclusivos o propios de PlayStation 5, pero cuando no jugáis a eso, ¿a qué jugáis? A juegos de PlayStation 4, ¿no? Digo yo, eso es retrocompatibilidad. Cuando yo pongo las series X y no estoy jugando a un juego propio de series X, aquí estoy jugando a un juego de Xbox One, ¿no? O generaciones anteriores gracias a la retrocompatibilidad. Se dio el curioso caso de que en PlayStation 4 había menos juegos de Final Fantasy disponibles de los últimos años que en Xbox. Porque en Xbox tenemos la saga de Final Fantasy 13, 13.2 y Lightning Returns que solamente están disponibles gracias a la retrocompatibilidad de Xbox 360 en Xbox One y no están en PlayStation 4, por lo tanto no están en PlayStation 5. Claro, no hay que apostar por la retrocompatibilidad, hay que capar la retrocompatibilidad, señores, porque es mucho mejor venderte luego el remaster de turno de Nathan Drake Collection, ese remaster que te venden, luego te remasterizan un año más tarde el The Last of Us 1, te lo remasterizan y te lo vuelven a vender, etc., ¿no? Bueno, si tú estás remasterizando un juego y lo estás vendiendo, significa que sigue habiendo interés por ese juego. Yo compré el remaster del The Last of Us 1 nada más comprar la PlayStation 4, fue de mis primeros juegos. Eso significa, señores, que sigue habiendo interés por esos juegos, ¿no? Porque ¿cuántos juegos de PlayStation 3 han sido remasterizados para PlayStation 4 y que ahora estamos jugando con retrocompatibilidad en PlayStation 5? Es más, es más, esta semana ha salido Nier Replicant. La gente peinándose para atrás, loca perdida con el Nier Replicant. Yo no lo he podido traer al canal, lamentablemente no he podido comprarlo, ya lo sabéis, por el tema de los gastos veterinarios que he tenido con la situación de Umbra y demás, que se nos ha ido un poquito de las manos, pero vamos, quería comprarlo. Lo compraré en cuanto pueda, en cuanto se me estabilice la economía, pero, señores, Nier Replicant es un juego de PlayStation 3 que ahora ha sido remasterizado para PlayStation 4 y para Xbox One, que lo estamos jugando en PlayStation 5 y lo estamos jugando en Xbox Series, pero no hay que olvidar que es un juego original de PlayStation 3 y que la versión que ha salido es para PlayStation 4 y Xbox One, ¿ok? Entonces hay gente que dice, es que no llega a las resoluciones de la Xbox Series X, es que no llega a las resoluciones de la PlayStation 5, es que no es un juego de PlayStation 5. Es un juego de PlayStation 4, es un juego de Xbox One, que sí, que lo jugamos en las consolas nuevas, pero esto nos está demostrando que sigue habiendo interés por juegos de PlayStation 3. PlayStation 3, Xbox 360, ahora llega a la edición legendaria de Mass Effect con la trilogía. ¿Qué pasa? ¿Esa trilogía ha perdido su importancia? Pero, ¿por qué llega? Porque sigue habiendo interés en juegos de PlayStation 3. PlayStation 3, Xbox 360, tienen un catálogo absolutamente impresionante. Yo tengo ahí una cantidad de juegos de PlayStation 3 enorme en la estantería y lo que me da más pereza es tener que traer la PlayStation 3, volver a montarla, etc. El mando que tampoco me gustaba mucho, pero si lo pudiéramos jugar todo directamente en PlayStation 5, pues sería muchísimo mejor en PlayStation 5, en PlayStation 4, que ya no creo que lo vayan a habilitar para PlayStation 4, lamentablemente. Pero aquí lo tenéis, un 72% de 93.000 usuarios quieren esta retrocompatibilidad. Yo la llevo pidiendo aquí en el canal desde el principio. Y muchos de vosotros me lo habéis dicho, sí, sí, ojalá lo habilitaran. Pero, bueno, Sony está más interesada en el PlayStation Now. Y yo incluso he dado una solución. Aquellos que tengamos las licencias compradas de los juegos digitales, de los juegos digitales de PlayStation 3, o que tengamos los CDs que nos permitan reproducir el juego en PlayStation Now. Porque yo ya lo he pagado, ¿no? Pero no parece ser que por ahí vayan a ir los tiros. Así que, bueno, señores, aquí lo tenéis. Antes de despedirme, os pregunto. ¿Vosotros habéis comprado una consola de nueva generación, PlayStation 5, Xbox Series? ¿Habéis comprado una? ¿Le veis sentido haberla comprado? Porque en mi caso, como digo, yo no podría estar más contento y más feliz con la compra que he hecho. Estoy seguro de que vosotros también lo estáis. Pero ponedme debajo, ¿por qué? Ponedme debajo si realmente estáis de acuerdo con lo que comentaba aquí la directora de Hobby Consolas. Que, bueno, viendo cómo está escrito el artículo, es normal que sea directora de Hobby Consolas. Aquí lo tenéis, señores. Decidme lo que vosotros opináis sobre la retrocompatibilidad de PlayStation 3 y PlayStation 1. Juegazos, señores. Absolutos juegazos. ¿Por qué no los podemos jugar? Bueno, habrá que verlo. Pero esto es lo que están pidiendo los usuarios. Y como digo, igual que Sony ha mantenido las tiendas de PlayStation 3 y de PS Vita después de la presión de los usuarios, quizás si hubiera mucha más presión, quizás buscaran una manera de que esto fuera posible. Si Xbox lo ha conseguido, yo creo que los ingenieros de Sony también deben ser capaces de conseguirlo. No creo que la gente que trabaja en Sony sea menos inteligente o menos capaz que la gente que trabaja en Microsoft. No lo creo, sinceramente. Así que nada, señores. Dejadme un comentario con vuestras opiniones. Os recuerdo que esta noche tenemos SkyCast con Sabino69 y NeonLights. Espero que les deis un gran abrazo, un recibimiento como habéis recibido a todos los invitados a los SkyCasts. Y como siempre, os invito a que le deis un me gusta al vídeo, que ayuda a posicionar el canal en YouTube. Os invito a que os suscribáis y os invito a que os unáis, os convirtáis en Insiders. Si os apetece llevar vuestro apoyo al siguiente nivel, tenéis la ventanita debajo de unirse. Así que nada, señores. Me quedo leyendo vuestros comentarios. ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!